buenos días compañeros y amigos hoy estamos aquí en los avances junto a maestro juanelo aquí anda maestro juanelo y un clásico fiesta for fiesta a un clásico figo 2013 2013 2014 más o menos por allá anda el detalle que tenemos en este caso es que teníamos un problema de tiradero de agua justo por la bomba la bomba de agua que es este de aquí es la que nos estaba tirando el problema con este tipo de motor es que la bomba agarra todavía por aquí por adentro y tenemos que quitar la banda del tiempo precisamente por eso anda aquí maestro con el trabajador especial para para este tipo de motores que está viendo que está haciendo maestro se quito la tapa desde este lado la tapa de punterías se va a trabar justo por la parte de ahí atrás con la ayuda de aquellas barras se van a colocar en este lado y con eso se va a trabar de esa forma ya lo sé ya los árboles ya ya no van a girar más o menos de esa forma es como como va a quedar nada más que hay que quitar tengo que la bobina va a estorbar es que usamos aquel pero tengo que aquel sí creo que él sí fue para el fiesta y este como me está corrigiendo maestro esto es un fijo y yo me acuerdo que en aquel no estorbaba la bobina y no estorbaba no tenía pestaña ni nada y sercha que estuviera estorbando y creo que en esa vez sí fue la la delgadita ese que está esa que estamos viendo y bueno el detalle es que tenemos que trabar los árboles vamos a trabarlo con esa o con la otra barra ya dependiendo cual quede mejor con eso lo vamos a trabajar y con eso ya no se nos va a girar los árboles árboles ni en grandes van a girar después vamos a quitar la tapa de aquí de enfrente quitamos también esta base y con eso vamos a llegar ya por completo a la bomba vamos a tener que quitar también por acá la polea del cigüeñal se quita polea el cigüeñal también se va a trabar y ese se traba por la parte de acá de atrás por este lado se traba con otro tornillo que viene ahí con uno de esos dos trabamos por aquí atrás para que no nos gire el cigüeñal y entonces ahora sí poder quitar la polea ya que la polea es de giro libre y si no trabamos se nos va a girar y el tiempo se nos va a mover a pesar de que lo tengamos acomodado el tiempo se va a mover y después si lo tratamos de echar a calar así vamos a poder incluso vamos a llegar a dañar alguna válvula bueno es lo que anda haciendo maestro es lo que anda haciendo maestro por este por este lado nosotros por este otro lado estamos con este dos actitud al cual le acabamos la afinación ahorita nada más lo estamos revisando estamos dejando que se caliente un poco revisamos niveles de agua niveles de aceite todo parece estar en orden ahorita lo vamos a parar lo vamos a bajar y vamos a volver a revisar niveles de aceite para ver que quedará que quede bien y por acá tenemos a este otro el cual tenemos un problema de que está prendiendo está sonando está encendiendo el indicador de aceite y tiene un ligero golpe precisamente de que está bajando la presión el cliente no lo trajo nos dijo que ya le revisaron bomba de bomba de aceite que ya la cambiaron que ya cambiaron aceite que ya revisaron sedazo que ya todo eso ya lo estuvieron checando y el problema todavía continúa así que vamos a revisarlo nosotros ahorita en este momento estamos manejando la teoría de que se está calentando tenemos un problema de calentamiento se calienta y por eso empieza a adelgazar se mucho el aceite y por eso ya la bomba no da abasto suficiente para que suba el nivel y para que ya trabaje como debe de ser eso y además de porque nos está tirando agua por aquí o sea si se está calentando y nosotros creemos que el calentamiento es lo que nos está provocando el otro síntoma de la baja presión de aceite así que lo primero que vamos a hacer es corregir el calentamiento y después nos vamos a enfocar en lo del aceite esos son los avances del día así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo nos vemos el día de mañana y en el en vivo más al rato porque un rato más ya vamos a estar seguramente en tiktok o en facebook haciendo alguna transmisión en vivo ya los que van a comer provecho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós